El ritmo Bailando cha-cha Gozando cha-cha El mundo quiere El ritmo cha-cha-cha Cada rincón de mi cuba Te puede hablar De los años que Se movían los pies Bailando cha-cha-cha Una ventruna que toca Vení morir Así mismo fue Que aprendí a cantar Mambo cha-cha-cha Pinto con su orquesta Y machito con su voz Los ritmo en los grandes En cha-cha-cha La ventruna que se le ha ¡Gracias! Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!